Comentarles que un vehículo reportado como robado fue recuperado por DIPROVE. Un vehículo reportado como robado en mayo de 2016, por una casualidad fue reconocido por su propietario, en la avenida Bolivia, cerca del barrio Primero de Mayo. El motorizado se encontraba intacto y con sus placas originales. Ahora le hemos encontrado a quien cruce Primero de Mayo. Y estuvimos dándonos la vuelta justamente con nuestra movilidad y mi hijo Sergija, mira la placa, justamente, y pedí auxilio porque yo ya no podía confiar en esa persona que estaba sentada ahí. Las circunstancias del robo se dieron cuando el hijo del dueño de ese automóvil fue dopado por desconocidos. Estuve yendo cada semana así, ya aparecía inspeccionado, el año pasado he inspeccionado, o sea que ya he dicho, no, este está caminando porque hasta combustible ya apareció echado ya en otros nombres. Personal de la Dirección de Prevención contra el Robo de Vehículos tomó conocimiento del caso. Por el momento una mujer está detenida. Ella alega que adquirió el motorizado en Cochabamba con documentos posiblemente duplicados.